Rosalía viene a Ciudad de México, estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, se está gastando el dinero en algo que no vale la pena, requiere más dinero el metro, vamos a investigar acerca de la visita de Rosalía a Tierra Azteca, a la Ciudad de México, Rosalía, la Motomami, Ciudad de México, un lugar donde es perseguido el motociclista, viene la Motomami, que contradicciones. Pues así se ven estos pilotes de fierro que pusieron aquí en la estación Pantitlán, así se ve el metro, miren está, pues chimuelo, medio caído, y pusieron estos para que, pues por seguridad, dice la gente de aquí que no saben que ingeniero puso esto, a quien se le ocurrió poner esto, pero así se ve, no hay peligro, no hay bronca, el metro puede esperar, miren, así está, y así se ven estos pilotes, no hay problema, no hay problema, va bien el metro, y de este lado también, miren, miren, si se fijan, de igual manera de este lado, no, al lado de las vías, pusieron estos refuerzos de fierro, están al lado de las vías, miren, pero dicen que no hay derrumbe, que no hay nada, el metro está completamente pandeado, si ustedes se fijan, va bien, bien este, este pedazo justamente, está completamente pandeado, y ahí está, que piensa usted, acerca de este tema, se están gastando el dinero, en cosas que no deberán de gastarse, en conciertos, pues para los votos de la chaviza, para que tenga más votos, y deberían de arreglar el metro, así se ve el metro, miren, justo al lado de las vías, pusieron estos refuerzos, que cosas, que cosas, hasta la gente pasa, por debajo de esto, esperemos que no, Dios quiera, no pase una desgracia, como la línea 12, sin duda, cosas, cosas que hacen, reflexionar y pensar, acerca de, cuáles son las prioridades, ahí está el metro, miren, ahí se va a ver cómo se va a pandear, una resbaladilla, resbaladilla, ahí está el otro pilote, y otra vez como que se vuelve a adivinar, y sigue derecho, ahí está, pues prioridades de los gobiernos, llegan al poder, y siguen deseando más, y más poder, no puede ser esto, digo, no hay que ser ingeniero, para darse cuenta, que eso se está, a punto de colapsar, está completamente pandeado, no hay que volverse un experto ingeniero, para saber esto, para darse cuenta de esto, pues dicen, ya lo reforzamos, ya le pusimos un alambrito, y ya con eso queda, como si fuera un bocho, le pones un alambrito, y ya con eso jala, y les digo, la gente, pues pasa por ahí también, es un riesgo para la gente, ya Claudia Sheinbaum, se siente presidenta de México, pues los medios no van a querer quedar mal, con la próxima presidenta, pero así se ve, miren, y pasan los camiones al lado, los carros, gente caminando, jefe, ¿qué le parece esto? No, no, no me voy a decir, es marranada, ¿verdad? ¿Qué opina de esto? Es una, es una barbaridad, ¿no? Ya el metro ya está bien pandeado, ¿no? ¿Qué opinas de esto, bro? Pues yo te puedo decir, que en México, en México, en México, pones un alambrito y aguanta otros cuatro años, ¿no? Hasta la hora de dejar hasta como para ahí. Sí, ¿verdad? Era para que ya lo arreglaran, ¿no, brother? Luego pasan los carros, la gente. Pero yo creo que también de carga grande, esos trallos que luego pasan por aquí, hasta se mueven, ¿no? Y se jala todo, ¿verdad? Muy peligroso lo que hicieron ahí. Sí, verdad. Ahí como quiera. Sí, pues, pero acá de este lado, ¿no? Por ejemplo, imagínate, el paso peatonal también ahí está. Sí, pues pasa la gente, pasa la gente por ahí, pasa una desgracia, ¿verdad? ¿No? Hasta van a decir, no, no se estaba viendo, mira, es boicón. Alguien quitó el, dice, que lo habíamos puesto de fierro y ya, ¿no? Aquí están estas estructuras de fierro y de este lado, pues, pasa, está el paso peatonal. Hasta estorban un poco al paso. Queda bastante reducido para poder pasar, miren. Ahí estamos pasando. Está bastante, bastante reducido, miren. Solamente cabe una persona, bastante reducido el paso para la gente. Y, pues, arriba de nosotros, se encuentran estos pilotes. Alabado, tercer mundo. Hasta chocamos, miren, con esos pilotes. Mejor se bajan, porque es peligroso. Hasta chocas, como si eres muy alto, chocas con la estructura de fierro, la estructura de metal. Y solamente una persona puede pasar por ahí, miren. Solo una persona puede pasar por aquí. Está muy chiquito, está muy reducido. Realmente es complicado pasar. Y de este lado, pues, está hasta bien feo, ¿no? Todo levantado. Vienes en la lela, pum, te golpeas y ya, ya fuiste. Pero ahorita vimos que tú te bajaste, ¿no? Para pasar de este lado, porque hasta si eres, te pegas, ¿no? La cultura es importante. El entretenimiento es importante, pero esto también, esto también es importante. Entonces, esperemos que no pase una desgracia. De este lado, estamos en la estación Pantitlán. De este lado está Pantitlán y es esta terminal muy concurrida. Ya pasan peatones por ahí, pasan ciclistas y, obviamente, este metro está completamente pandeado. ¿Qué piensa usted? ¿Motomami, Maloma Baby o arreglar el metro en la Ciudad de México? Déjelo en la cajita de comentarios directamente desde la Ciudad de México, de México para el mundo. Nos vemos en el siguiente video. Suscríbase al canal, activa la campanita. Bye, bye.